Imposible de creer lo que le acaba de pasar al conocido Ezeba. En Brasil se dice que este joven influencer fue robado por su propio empresario. Sucede que el nuevo equipo de trabajo de Luba de Pedreiro revisó las cuentas bancarias del joven y se encontraba con que este apenas tenía 7500 reales, es decir 1400 dólares. Cuando se conocía que el reconocido influencer en su primer contrato había recibido 300 mil reales. Pero lo más increíble, el joven había hecho un comercial para Amazon Prime por un millón de reales, un millón que viene siendo 190 mil dólares y esta es la cifra ridícula que tiene Luba en su cuenta. El empresario tendrá que explicar qué pasó con este dinero.